¿Sabías que las aves marinas son el grupo más amenazado del planeta? Por eso, actores, actrices y otros miembros de la serie de televisión Hierro pedimos tu ayuda para salvarlas de una de sus grandes amenazas, la contaminación lumínica. La luz artificial hace que miles de pollos de estas aves no logren en su primer vuelo el más peligroso, llegar al mar. Junto a la ONG SEO BirdLife, queremos que Canarias sea un refugio para ellas. Aquí en las islas nidifican siete especies, entre ellas la pardela cenicienta canaria, que pudo escucharse en algún capítulo de la serie. Además, cuatro de ellas se encuentran en muy mal estado de conservación. Entre octubre y noviembre, cuando los polluelos de pardela cenicienta abandonan su nido y lanzan su vuelo hacia el mar, que es su verdadero hogar, son atraídos y desorientados por las luces artificiales de los pueblos y ciudades del litoral isleño, por lo que colisionan contra edificios, farolas o carteles luminosos haciéndoles caer al suelo. Las que sobreviven corren el riesgo de ser atropelladas, atacadas por gatos y perros o morir de inanición y deshidratación. SEO BirdLife, junto a otras organizaciones, ayuda a los cabildos a rescatar miles de ejemplares accidentados cada temporada. Hasta 5.000 pollos de pardela cenicienta canaria fueron recuperados algunos de los peores años, ofreciéndoles una segunda oportunidad para llegar al mar. Estas aves necesitan la colaboración de cada uno de nosotros, vecinos y vecinas, ayuntamientos, empresas, multinacionales. Todos podemos ayudar. La solución basta con que en las noches de octubre y noviembre reduzcas la iluminación exterior de edificios y calles. Para que los pollos, aún inexpertos, puedan encontrar el camino hacia su nuevo hogar, el inmenso océano atlántico. Apaga la luz en su primer vuelo. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz.